¡Los Nacionales de Linares! ¡Que reque! El whisky y el aguardiente, ¿cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? El whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente Porque es el emborrachador, emborracha el presidente Y también el gobernador, ¡que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Que reque! Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte, me encontré con la huesuda Me di con la testaruna, no me vas el aguardiente Vas a morir de una cruda, y amarga será tu suerte ¡Que reque! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!